Y una vaguada seguirá aportando precipitaciones durante las próximas 24 horas aquí en el territorio dominicano. Este fenómeno atmosférico ubicado al noreste de nuestra zona de pronóstico ha aportado lluvias en las últimas 24 horas, sobre todo hacia el suroeste, zona fronteriza, cordillera central, sur, sureste y noreste. En el transcurso de esta tarde, lo que resta del día, también veremos más precipitaciones en el sureste y también hacia el sur del territorio dominicano y hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza y el noreste. Para el sábado, tendremos la llegada de una onda tropical que provocará lluvias durante el fin de semana. Serán dos ondas, las cuales se transitarán durante el fin de semana al sur del territorio nacional y por lo tanto tendremos precipitaciones en la República Dominicana durante los próximos tres días. Inclusive, para el lunes, al inicio de la próxima semana laboral, se prevé la continuación de más aguaceros en gran parte del país. Las temperaturas en las últimas horas se han tornado algo cálidas y así continuará durante los próximos días.